En este capítulo de Blink analizamos uno de los puntos principales del acuerdo de investidura que dio lugar al actual gobierno de coalición. La propuesta de reducción de la jornada laboral máxima de manera progresiva hasta 2025, pero sin impacto equivalente en el sueldo. En este sentido, BBVA Research ha realizado un estudio cuyo objetivo es medir la incidencia de esta medida, identificar a los trabajadores potencialmente afectados, estimar qué impacto tendrá en la economía y recomendar medidas de política económica que acentúen los efectos positivos de esta reforma y mitiguen los negativos. En este podcast, Alfonso Arellano, economista senior de la Unidad de España y Portugal de BBVA Research y uno de los autores de este análisis, nos habla de todo ello. Mi nombre es Reyes Pariente. ¡Comenzamos! Hola, Alfonso. ¿Qué tal? Encantada de que nos acompañes de nuevo en Blink. Bienvenido. Muchísimas gracias. Es siempre un placer estar aquí contigo, Reyes. Además, hoy hablamos de un tema muy interesante y muy de actualidad, porque en esta nueva legislatura el gobierno ha fijado como objetivo la reducción de la jornada laboral máxima. ¿De qué estamos hablando exactamente? Aquí resulta importante, de alguna forma, tener en cuenta que la jornada laboral máxima se refiere a la jornada laboral máxima que un trabajador efectivamente hace. Entonces, lo que se establece es un máximo de 40 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Pero luego hay otro tipo de medidas de medir ese número de horas, que es el número de horas trabajadas pactadas en convenio entre trabajadores y empresas. Entonces, aquí hablaríamos de 40 horas efectivas de trabajo que se reducen sin que se reduzca el sueldo. Efectivamente. Esa es la idea. Es decir, aquí lo que tenemos es, por un lado, lo que plantea el Estatuto de los Trabajadores es que es importante que la jornada o la duración de la jornada de trabajo sea pactada por trabajadores y por empresarios. Por otro lado, tenemos esta duración efectiva máxima de 40 horas y lo que de alguna forma está planteándose este acuerdo de gobierno entre PSOE y SUMAR es que tenemos un límite máximo de 40 horas, la vamos a reducir, el salario no va a cambiar. ¿Y esa reducción cómo se va a plantear? Bueno, pues el objetivo sería en el primer año, en 2024, pasarlo de 40 a 38 y medio y en 2025 de 38 y medio a 37 horas y media. Y, además, este acuerdo lo que plantea es que, de alguna forma, se evalúen los resultados de esta reducción con los agentes sociales y se siga avanzando en la disminución de la jornada legal. Por poner en contexto, ¿cómo está la legislación actual en materia de jornada laboral? La legislación actual, tal como está planteada, está basada en el Estatuto de los Trabajadores que, en su artículo 34, lo que establece es, en primer lugar, es muy importante que haya un acuerdo en términos de jornada laboral pactada por trabajadores y sindicatos. Y, por otro lado, la legislación establece ese máximo de 40 horas que tienen que, de alguna forma, plantearse en promedio y en cómputo anual. Tú puedes una semana sobrepasar los 40. Pero, otra semana, tendrás que estar por debajo de los 40. Entendido. ¿Y a cuántos trabajadores afectaría? Aquí, lo que utilizamos, para saber cuántos trabajadores están afectados, lo que utilizamos son los microdatos de la encuesta de población activa que elabora el INI. Y, entonces, de alguna forma, lo primero que hacemos es establecer como un pequeño control de ese grupo, ¿no?, de cuántos afectados. En primer lugar, lo que hacemos es quitar de este grupo que queremos estudiar a los trabajadores autónomos. Y nos quedamos solamente con los trabajadores asalariados. Luego, dentro de este colectivo de trabajadores asalariados, hay gente que sabe el número de horas efectivas y el número de horas pactadas y otros que no. Entonces, nos quedamos con el colectivo que verdaderamente conoce la información de esas dos variables, en su caso. Y este colectivo es en torno a 15 millones de trabajadores. Pues dentro de este grupo de 15 millones de trabajadores, ¿cuántos superan este umbral de las 37 horas y media? Pues son en torno a 8 millones. Lo cual supondría en torno a un 54% del total de trabajadores que conocen estos datos asalariados. ¿Dónde se concentran estos asalariados que trabajan más de 37 horas y media? ¿En qué sectores? Aquí hacemos un análisis que va mucho más allá de lo que es lo propiamente económico. Es decir, queremos de alguna forma caracterizar a ese trabajador y vamos a características que también son personales y que también pueden estar influyendo en este colectivo. Entonces, ¿cuál es ese perfil más representativo de ese trabajador que está por encima de las 37,5 horas? Pues en primer lugar, en cuanto al género, tendríamos que son los hombres. En cuanto a la edad, por ejemplo, los trabajadores entre 35 y 54 años de nacionalidad española que residen en Cataluña, en Madrid, en Andalucía. Su nivel de educación, el representativo es la educación secundaria. Y luego, en términos de características más económicas, trabajan en el sector privado, en actividades de servicios como técnicos y como profesionales y que suelen tener un contrato indefinido y una antigüedad en la empresa de al menos de 10 años. ¿Y cuántas horas trabajan? Bueno, pues aquí hay una cuestión muy importante. La legislación, bueno, la propuesta que ha planteado de legislación, ¿cuál es? Pues hay un primer paso de 40 a 38,5 y de 38,5 a 37,5. Entonces, la pregunta es, ¿y cuándo vamos a tener mayor afectación? Este colectivo que está afectado va a estar más afectado con el cambio del 24 o con el cambio del 25. Entonces, ahí es donde esta cuestión es muy importante. Entonces, el grueso de los trabajadores asalariados que trabajan más de 37,5 horas se sitúan justamente en el, digamos así, en el bloque que está más cercano a 40, de 38,5 a 40. Con lo cual, la medida en el 24 va a ser más importante que luego la medida en el 25, que pasa de 38,5 a 37,5. Y entonces, si aplicáramos ahora, por entenderlo bien, si aplicáramos ahora la nueva regulación, el exceso de horas trabajadas, ¿a cuánto ascendería? Por entender un poco, porque como es un tema complejo. Sí. Aquí hay una cuestión muy importante y es que, por un lado, tenemos un comportamiento estructural que nos ayuda a entender de alguna forma esta medida que está planteando, esta propuesta que se está planteando. Y es que desde 2007 se han ido reduciendo el número de horas. Es decir, antes trabajábamos más y ahora vamos cada vez trabajando menos. Entonces, este exceso de horas trabajadas, ¿de acuerdo? Entendiendo cómo la diferencia entre la jornada efectiva y este límite, ¿de acuerdo? Ha ido disminuyendo. Desde 2007 ha disminuido más de un 37%. Teniendo en cuenta esto, ¿qué ocurre en el último año? Cogiendo cifras del último año. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es este exceso de horas? Pues estamos hablando de un exceso de horas semanales. Y esto representaría en torno a un 5,5% del total de horas efectivas. Digamos que ese número de horas semanales sería el número de horas que a partir de ahora representaría un exceso. Efectivamente. ¿No? De entenderlo bien. O sea, que hasta ahora no se han considerado porque el límite estaba en 40 y ahora al pasar en el primer estadio a 38 y media habría 29. O sea, a 38 y media y a 37 y media. A 38 y media y a 37 y media, a los dos pasos. Exactamente. Estamos considerando ya un poco el paso, porque el paso mollar va a ser justamente de 40 a 38 y medio. Vale. Pero que seamos conscientes... Pero también, pero incluye todo. Claro. Digamos, ¿no? Y entonces ese número de horas sería exceso de jornada ya. Exactamente. Y no como ahora que es jornada. Exactamente. Pero es un proceso que llevamos ya llevando mucho tiempo. Es decir, que ha ido cayendo paulatinamente. Ahora lo que hacemos, entiendo que la ley, esta propuesta lo que plantea es acelerar ese proceso. Entonces, de forma natural ya vamos bajando. Vamos convergiendo, ¿no? Ahora la cuestión es si esta propuesta de media lo que va a hacer es acelerar. Y entonces, ¿qué impacto tendría todo esto en la economía? ¿Qué hipótesis habéis estudiado vosotros? Porque habéis lanzado un informe al respecto y tal. ¿Qué impacto tendría este cambio, no? Efectivamente. Ahora, la clave está en cómo traducir toda esta caracterización que hemos hecho en, bueno, digamos así, en euros, ¿no? O en esto cómo afecta de alguna forma a la economía. Con lo cual, aquí tenemos que empezar a dar, tenemos que plantear supuestos, tenemos que dar pequeños saltitos asumiendo ciertas cuestiones. Como por ejemplo, asumimos que una parte de ese exceso de jornada va a seguir produciéndose en el futuro. Los datos nos mostraban que efectivamente existía. Bueno, pues ¿por qué no suponer ahora mismo esto? Con lo cual, de alguna forma intentamos atenuar o de alguna forma controlar un poco por el pasado, ¿no? Entonces, dado este exceso restante y considerando de alguna forma una remuneración por hora trabajada que lo sacamos, este dato lo sacamos de la contabilidad nacional, la medida básicamente lo que plantea o la propuesta lo que plantea que es pues que esto incrementaría en un 1,5% la participación de los salarios en el Producto Interior Bruto a finales de 2025 si hay, digamos, en ausencia de una respuesta anticipada por parte de las empresas. Si la medida tú la planteas, las empresas podrían anticiparse. Y entonces aquí hay otra cuestión que es muy importante y es ¿cómo actúa un grupo de agentes? La parte, digamos, asociada a la empresa, ¿cómo actúa, no? Uno podría pensar, hay gente que actuará cuando llegue la medida. Cuando llegue la medida y se empiece a aplicar, yo empiezo a actuar. Pero habrá otras empresas que sabiendo lo que se está, entre comillas, planteando, empiece ya a actuar ahora. No espere a que la ley se haga, sino que empiece a actuar. Y entonces aquí es donde se plantea otra cuestión muy importante que es plantear diferentes escenarios de empresas. Hay empresas que van a decir, oye, me lo encuentro, la legislación se aplica y yo me lo he encontrado. Entonces ahí va a haber un colectivo de empresas que no van a poder anticipar la medida y van a tener que asumir esto. Claro, porque pagarán horas extras. O trabajas menos pero pagas lo mismo, con lo cual es un exceso, es un aumento de los costes laborales. Y si lo encuentran. Claro, claro, claro. Y eso afecta a las decisiones empresariales, afecta a las decisiones de las empresas. Habrá otras que intentarán anticipar la medida y entonces empezarán a reducir sus costes laborales antes de la entrada en vigor de la ley. Y entonces empezará a haber un ajuste ahí, ¿no? Podrá haber un ajuste. Habrá otras empresas que lo anticiparán y dirán, bueno, vamos a buscar una colaboración, ¿no? Una cooperación entre trabajadores y yo empresa, ¿no? Y me intentaré de alguna forma ajustar. Y otras que dirán, vale, perfecto, yo lo acepto y además lo absorbo porque tengo capacidad para absorber ese coste. Entonces, los escenarios que planteamos son, entre comillas, todos los posibles porque los agentes que están involucrados aquí son muchos. Y de alguna forma es importante ir haciendo un planteamiento de supuestos para ver cómo pueden actuar unos agentes y otros. Y en conclusión, teniendo en cuenta estas hipótesis, teniendo en cuenta la posible reacción diferente de unas empresas u otras, ¿qué sacáis en claro? ¿Cuál es el impacto global que puede tener esta medida en la economía española? Bueno, pues los resultados preliminares que hemos sacado de estas primeras estimaciones que hemos sacado de toda esta estructura o todo este modelo que hemos planteado es que si no se establecen medidas compensatorias que alivien de alguna forma este aumento estimado de los costes laborales, porque es menos horas cobrando lo mismo, ¿esto qué va a suponer? Pues va a suponer un recorte, este recorte del tiempo de trabajo, ¿qué va a suponer? Va a suponer en torno a seis décimas menos al crecimiento medio anual del PIB durante el bienio 24-25 y va a suponer una reducción de ocho décimas al crecimiento del empleo. Teniendo en cuenta lo que acabas de comentar, ¿qué recomendaciones darías para mitigar este impacto? Una de las cuestiones clave a la hora de aplicar estas medidas que tienen un calado muy importante en la sociedad y en este caso en el mercado laboral es, bueno, antes de aplicar la medida creo que sería que es muy adecuado establecer una evaluación detallada de los efectos potenciales que tiene la propuesta. Uno puede lanzar una propuesta pero hay gente que es capaz de establecer escenarios y decir, oye, pues vamos a ver cómo puede afectar esa medida. Por lo tanto, una pre-evaluación de estas medidas es muy recomendable, sobre todo teniendo el calado que tiene. Al tener tanto peso es muy importante hacer partícipes, sobre todo los interlocutores sociales, no solamente en la parte del diseño sino en cómo lo ejecutas. Es decir, cuanta más coordinación y cuanta más gente involucrada en el proceso de elaboración de la medida, más fácil que se puede implementar y que puede conseguir mejores resultados. Otra cuestión muy importante es, dado que esta medida lo que supondría de alguna forma es aumentar los costes laborales, una alternativa es decir, bueno, pues podemos plantear algún tipo de política que ayude a minorar los costes no salariales, ¿de acuerdo? O de alguna forma incentivar la cooperación entre trabajadores y empresas porque esto no es solamente una cuestión asociada al trabajador o asociada a la empresa, sino que de alguna forma requiere la coordinación, digamos, y que genere buenos efectos para ambas partes. No solamente es mitigar posibles efectos negativos, sino de alguna forma desarrollar, fomentar los efectos positivos que pueda tener la medida. Y por otro lado, hay una cuestión que va más allá de lo que es la macroeconomía. Yo he dado datos como muy gruesos, ¿no? De macroeconomía. Pero luego puede tener impactos microeconómicos muy importantes. Impactos, por ejemplo, en el bienestar de los trabajadores, en su satisfacción laboral, en su estado de salud. Y estos son factores que también consideramos que es muy importante que tengamos en cuenta, porque la medida no solamente se limita a lo económico o a lo macroeconómico, sino que va a cuestiones que van más allá de este tema. Pues veremos qué es lo que se va haciendo y cómo va impactando. Alfonso Arellano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Blink y aclararnos todo esto que nos impacta tanto a todos. A todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Reyes. Un placer. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, cómo no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo capítulo en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Te esperamos.